Hola a todos, somos los hermanos BlueAu y somos pilotos en la Copa Cooper. Y bueno, hemos venido hoy porque nos ha invitado Poco para hacer unos retos. Alex tiene 19 años y a sus 19 años sigue tomando chocoflex para desayunar. Mark. Mark es un genio en la música. Eres el tío más despistado, ¿eh? Ana es una experta en caerse de cabeza. En todos los deportes que hace, la cabeza lo primero. ¿Empezamos los retos? Venga, va. A ver qué es el más rápido. Vamos. Bueno, pues este es el primer reto que he creado. He creado un obstáculo de cuatro puntos y tendremos que pasar por los cuatro puntos con este patinete lo más rápido posible. Yo voy con todo. Voy con todo. ¡Vamos! ¡Vamos! 22,72. ¡Ojo! ¡Impresionante! ¡Mero, mero, mero, mero! ¡Mero, mero, 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 mero! ¡18! ¡Uy, eres bien! ¡11, 12, 13! ¡Te va a ganar! ¡Hace! ¡15, 15, 10, 10! ¡97! ¡Claro! Y en primera posición, Mark Rouault con 17, 3. No, no, 17, 3 no ha sido. Lo siento, chicos. ¡Ha sido 17, 8! ¡Pues la que digas que va a ganar! ¡Ya está! Bueno, esperad. Vamos a ver el siguiente reto. Bienvenidos al siguiente reto y este es el que he creado yo y, por supuesto, voy a ganar. Tenemos que ponernos esta cinta en los ojos. Y el que más rápido se ponga el mono, gana. ¿Os parece bien? Me parece bien. Perfecto. Adelante. Preparados. ¡Ya! ¡Oh, está! ¡Me he ido, tío! ¡Ah! ¡Sí! ¡Que yo no me muestro todo todavía! ¡Cabrón! ¡Yo quiero ir! ¡No estoy! ¡Treno! ¡Estoy ganado! ¡Estoy ganado! ¡Estoy ganado! En el siguiente reto, chicos, mi compañera Amanda va a esconder los teléfonos y vamos a tener que ir corriendo a buscarlos. Así que Amanda, si quieres puedes ir a esconderlos ya. Me daño. Esta no me voy a perderla. Lo llevan mal. Lo llevan muy mal. No, no tengo claro. Ok. Vamos. Vamos a ver. Empezo yo. Bueno, chicos, después de haber terminado esta prueba, hemos encontrado cada uno un teléfono, pero os tengo que decir una cosa. A ver. El azul contaba dos. Sí. ¿Cómo le contaba dos? Sí, el azul contaba dos. No, he creado yo el juego. Se me ha olvidado deciros esa parte. Que bueno, eso es una pequeña parte, pero este no. ¿Es que me hacen trampas? No. Este es el teléfono de Victoria. Bueno, pues entonces, Marc, con tu prueba te has ganado dos puntos. En general, junto al teléfono. Yo he ganado dos puntos y tú también has ganado dos puntos. Así que, empate. Empezo en ti. Así que gano yo. Efecto. ¡Gracias!